Así lo dice Lamón, con Federico Lamón, sonido viral, así lo dice Lamón. En el último tercio del gobierno del presidente López Obrador, este 79 mandatario de México es anfitrión, el lunes, a partir del lunes, de los mandatarios estadounidenses Joe Biden y del premier canadiense Justin Trudeau. Vía telefónica, acepta esta comunicación el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, don Héctor Vasconcelos. Le agradezco enormemente, senador, acepte platicar con Radio Cañón 760 del Cuadrante. Buenas tardes para usted y mejor inicio de año. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte Federico, feliz año también. En reciprocidad, presidente, platique por favor a la audiencia, ¿qué significa en el último tercio del gobierno del presidente López Obrador ser el anfitrión de su similar estadounidense Joe Biden y del premier canadiense Justin Trudeau? Sí, por una parte hay que ver esa reunión como parte de una serie de encuentros que se están llevando a cabo y la idea es que sigan, que continúen llevándose a cabo cada dos veces al año o algo así, ¿no? Pero este encuentro ocurre en un momento muy importante, tanto en México como en Estados Unidos, porque aquí, como ya lo decías, pues inicia el último tercio del gobierno del presidente López Obrador. Este va a ser un año, yo diría que definitorio en México desde el punto de vista político, porque se definirán las candidaturas a la presidencia de la República que se jugarán el año próximo. Y en Estados Unidos también, y es la segunda mitad del periodo del presidente Biden, y también él enfrenta una decisión extraordinariamente importante, que es si otra vez buscará ser reelecto, es decir, si otra vez buscará la candidatura de su partido a la presidencia o no. Entonces, ambos mandatarios están en momentos, yo diría que muy, muy significativos de sus respectivas gestiones. En el caso del primer ministro del Canadá, pues también, como sabemos, Canadá ha tenido, digamos, ha enfrentado situaciones problemáticas, por ejemplo, en su relación con China. Tienen un nuevo monarca, un nuevo jefe de Estado, que es el rey de Inglaterra. En fin, en ese contexto se da este encuentro, y hay una agenda muy interesante para los tres países. Ese es el significado que yo veo en el encuentro de la semana próxima. Presidente, don Héctor Vasconcelos de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República, para los expresidentes estadounidenses que visitaron el Palacio Nacional en otros tiempos, México es una nación con la cual, le cito una frase de Barack Obama, debe mantenerse el diálogo franco y abierto. En estos tiempos, usted que es un brazo ejecutor de la política exterior del Ejecutivo Federal desde el Senado de la República, que ratifica convenios y los nombramientos de embajadores, ¿cómo observa el nombramiento del embajador Carlos Joaquín para Canadá en un momento en el que el Premier Trudeau llega a México? Esto se ventiló en su comisión, en el Senado se ratifica, y al mismo tiempo, ¿qué importancia ofrece usted a la agenda bilateral en este último tercio del presidente López Obrador? Sí, yo creo que es afortunado que ya haya terminado el proceso de ratificación del embajador Joaquín en la comisión permanente el día de ayer, porque así cada uno de los países participantes en la cumbre de la semana próxima tendrá sus respectivos representantes en cada uno de los otros países que constituimos el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Ahora, una parte muy interesante de lo que va a ocurrir la semana próxima es la agenda misma, porque a diferencia de otros encuentros de este tipo, hay un énfasis muy particular en temas sociales, en temas que tienen que ver ya no sólo con lo tradicional de la relación bilateral, es decir, la migración, la seguridad, sino que ahora se incluyen cuestiones como el cambio climático, la inclusión social, como parte de la temática, ¿no? Entonces, hay una innovación, y por otra parte México va a presentar un proyecto en aras de continuar por la ruta de una mayor asociación de todo el hemisferio. Hay que recordar que el presidente López Obrador ha mencionado que él visualiza a futuro una unión continental algo parecido en algunos aspectos a la Unión Europea. En fin, vamos a ver qué contiene específicamente esta propuesta que México hará la semana próxima. Y una cosa que me parece muy importante subrayar es cómo, a pesar de desencuentros circunstanciales y ocasionales que siempre ha habido en la relación entre México y Estados Unidos, desde el siglo XIX, ¿verdad? Y hemos pasado por momentos de crisis gravísimas, ciertamente no es uno de ellos. Pero cómo, a pesar de estos conflictos o desencuentros o puntos de vista distintos entre Estados Unidos y México, la relación continúa, ¿no? ¿Pueden los gobiernos en un momento dado de México y Estados Unidos discrepar, por ejemplo, en cuanto a la presencia de México en la reunión en la Cumbre de las Américas de septiembre pasado en Los Ángeles? Pero, o bien, puede haber discrepancias en nuestras políticas energéticas o comerciales. Pero todo esto se toma como parte de una complejísima relación entre dos países que están obligados a entenderse por la historia y por la geografía misma. Pero, a pesar de esos desencuentros temporales, insisto, el ímpetu de la relación, el elán de la relación, continúa y los gobiernos están dispuestos a ver en el mediano y largo plazo, más allá de cuestiones circunstanciales. Con relación al T-MEC, entre México, Canadá y Estados Unidos, modificaciones que lo adapten a la realidad, a diferencia de lo que fue el Telecán, y el tema migratorio. Usted acompañó al entonces candidato presidencial de Juntos Haremos Historia a la Unión Americana. ¿Conocen cuáles son las demandas de los migrantes? ¿Habrá una posibilidad de que el migrante pueda votar el migrante mexicano en el 2024 de manera más expedita? Su resumen, por favor, presidente. Todo el tema de los migrantes y de la presencia de casi 40 millones de mexicanos en territorio estadounidense es parte central de la agenda binacional. Estamos esperando hace mucho tiempo que en Estados Unidos materialicen una verdadera reforma migratoria que permita regular estos flujos migratorios que no van a cesar porque obedecen a condiciones económicas reales entre los distintos países. Entonces, ahí yo diría que Estados Unidos ya nos debe a toda la comunidad hemisférica y mundial realmente la nueva propuesta legislativa que ellos han ofrecido durante muchos años que abarque todo el problema en su conjunto. Una enorme problemática que requiere de una atención legislativa nueva porque evidentemente la legislación que tenemos no está resolviendo la totalidad de los problemas migratorios. Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, don Héctor Vasconcelos, ¿algún comentario que desea agregar para la audiencia que le escuche a través de la señal de Radio Cañón 760 en esta primera entrevista del 2023 agradeciendo su disposición? Bueno, yo diría que no nos queda más que desear a todos los mexicanos y mexicanas que sea un éxito esta reunión de la semana próxima porque ahí se van a discutir cuestiones que afectan directamente la vida de los y la ciudadanos. Entonces, en beneficio de los tres países, debemos esperar que se llegue a acuerdos, que se avance en problemas históricos que ha habido entre los tres países porque, como ya decía hace un momento, ninguno de los tres países va a cambiar de ubicación geográfica de modo que más nos vale encontrar el mayor número posible de puntos de entendimiento. Muchas gracias por aceptar esta entrevista con Radio Cañón. Presidente, buenas tardes para usted y mejor inicio de año. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Gracias.